Buenas tardes, buenas tardes amigos de Jotun. Hoy una visita por un castillo, un castillo situado en la población de Canet de Mar, en el maresme barcelonés. Así que vamos a visitar un castillo que está totalmente como veis escondido por esta vegetación que veis y no se ve desde ningún sitio, se observa este castillo, si no entras directamente pues entre el bosque y entonces lo puedes apreciar. Estos árboles son milenarios, son grandiosos y tapan todo lo que es el castillo de la ciudad. Hay una verja que rodea todo y tiene el acceso restringido, ya que aquí aparte de ser un castillo que se puede visitar a nivel turístico, pues también está habitable, una parte está habitable por la familia aquí de Montaner. Aún la habitan, lo cogieron después que lo dejaron, no lo tuvieron, lo volvieron otra vez a coger y al final pues tienen una parte para ellos y otra parte pues dedicada al público para que lo visiten. Este castillo, sus primeras piedras fueron en el siglo XI, donde esto era una domus, que una domus era como una fortaleza donde estaba rodeada alrededor, estaba rodeado y dentro ahí vivían, como era romana, pues ahí vivían la gente privilegiada para estar protegida de los piratas marítimos que se acercaban a las costas y robaban todo lo que pillaban en sus alrededores y poblados. Y entonces aquí tenían el privilegio, pues ya digo, la clase alta dentro de la clase romana, como los pretorianos, por ejemplo, pues tenían casa dentro de esta domus y demás. Luego, en la edad media, 1300 y pico, ya luego, pues en la edad media, ya se empezó a hacer como castillo, ya empezaron como castillo y se hicieron unas torres y demás. Luego, en esa época, ya el Papa Benidito XII, regaló una imagen de la Virgen de Santa Florentina a este castillo. Y aparte, la esposa de Ramón Doménez, pues también se llamaba Florentina, que está enterrada aquí en la cripta que hay, está encerrada su esposa aquí en la cripta del castillo. Y esto, pues este es el nombre que tiene por la Virgen que le regaló Benedito XII, pues el Papa regaló aquí a Ramón Doménez. Luego, en 1910, lo que es Luis Doménez y Montaner, pues se encargó de hacer dos torres y remodelar toda la parte exterior ya del castillo. Toda esta parte, ya sabemos, toda esta parte bonita y demás que se ha restaurado y se le ha dado forma, pues es gracias a Luis Doménez y Montaner. Un arquitecto, pues que creó también lo que es el hospital de Santa Cruz y San Pablo, todo esto también lo hizo él. También hizo el Palau de la Música Catalana, también lo hizo él. Y bastantes edificios en todo el Barcelona, modernistas en Barcelona. Aquí en este castillo se trajeron, de la Seu d'Urgel, pues se trajeron estos ventanas románicos, porque estos son romanos, otros son de otra época. Esta parte de aquí arriba es la parte antigua y la parte de abajo es la parte, esta es la más antigua del castillo. Aquí donde estáis viendo esta torreta, pues está ahí para abajo, es la parte más antigua del castillo. Pues tiene una parte romana y una parte también de la, de lo que trajeron, de la Seu d'Urgel, de las hermanas que habían allí, pues trajeron también de ese convento que, pues aquí sacaron ventanales, puertas y todo esto se sacó de allí, ¿no? Para ponerlo aquí en el castillo. El castillo está bien conservado, está muy bien para visitarlo, está todo bien conservado. Las visitas son guiadas. Esto es una fortaleza neogótica, aquí en Cane de Mar, esta fortaleza que hay aquí, ya digo, muy bien conservada. Y luego aquí este patio que veis se aprovecha en verano para hacer música clásica, así como eventos de bodas, otros eventos que queréis hacer aquí, pues se alquila esta parte para hacer rodaje de películas. Por ejemplo, el Señor de los Anillos, pues se rodó aquí, en estos varios episodios, se rodaron aquí. Por ejemplo, en el episodio sexto del Señor de los Anillos, se estuvieron diez días aquí entre poner y quitar todo lo que hicieron, todo lo que hicieron de ponerlo y luego quitarlo, estuvieron diez días. Y todos ellos, aquí, doscientas personas estuvieron para hacer esto. Y fueron, el rodaje duró diecisiete minutos. Después en la película, diecisiete minutos de proyección aquí dentro del castillo, pues supuso diez días de trabajo, de poner y quitar cosas. Y ya digo, doscientas personas dentro, hubieron en el castillo para hacer todo esto. Imaginad el gasto que conlleva hacer todo esto. Aquí veis, pues la parte de salores del castillo, todo bien conservado, el marmo. Estos pictrales, los pictrales que hay con una luz y son antiguos. Y dan una luz exterior totalmente, está iluminado por la luz exterior. Aquí tenemos a San Jordi, representado en este caballo, es en San Jordi. Los pictrales aquí ya veis también. También se conservan aquí utensilios y cosas de la parte antigua, lo más antiguo que han podido conservar. Los pictrales estos con estas escenas de Jesús son muy bonitos, están muy bonitos. Están hechos todavía con plomo y demás, las separaciones con plomo y unido. Esto por los grandes artesanos que habían aquí en Canet de Mar, es de la época, hoy día ya no existen. No hay gente que se dedica a esto por lo laborioso que es. Es más que trabajan con mercurio, trabajan con plomo y trabajan con materiales tóxicos. Tienen que tener mucha precaución para manejarlos. Esta chimenea que veis aquí, ya más modernista, ya no pertenece, pertenece a 1500 y algo. Lo que es la chimenea esta que veis con estas figuras, esta de aquí, de la izquierda, esto ya pertenece a 1500 y algo. Y representa las primeras personas que constituyeron en un ayuntamiento en Canet de Mar. Aquí están los concejales, alcaldes, las personas que en sí hicieron el primer ayuntamiento que se confeccionó aquí en Canet de Mar, sobre el 1500 y pico. Pues aquí está una representación de esto. Por eso digo que es posterior al lado medieval que era de 1300 y pico. Y esto veis aquí las imágenes que os he dicho. Estas ya corresponden a 1500 y algo. Pues la gente que tiene consistorio del ayuntamiento, pues ahí están. En el castillo hemos sido unas 20 personas, más o menos, hasta entrado hoy. Aquí, como os he dicho, día 17 de mayo del 2024. Aquí veis estos capiteles que hay aquí, en las columnas. Estos techos que hay en tipo, así como si fueran construcciones castellanas, con los techos así, trabajados con el techo trabajado. Estas escaleras, mirad aquí. La entrada al salón, la entrada aquí que tiene el salón. Comedor aquí, pues imaginar esto. Aquí estuvo también en... En 1908, fue invitado aquí por Alfonso... Bueno, pues Ramón Montaner, Alfonso XIII. Pues fue invitado aquí por Ramón Montaner, que viniera aquí a pasar unos días. Y aquí estuvo Alfonso XIII hospedado. Que por eso, en la puerta de cuando entramos aquí al castillo, veréis que hay unas cadenas. Esas cadenas, en la edad atrás, en la edad antigua, representaban que cuando estaban cruzadas en la puerta de entrada, había unas cadenas cruzadas, que es que un monarca estaba dentro, para franquear la entrada de cualquier persona, sabiendo que aquí dentro había un monarca, un rey, un rey aquí dentro. O hospedado, o estaba aquí pernoctando aquí dentro del castillo. Y por eso, esas cadenas representaban para que la gente supiera esto, este detalle. Y Ramón... Bueno, y aquí a Ramón Montaner, Alfonso XIII, pues le dio el... Este de Conde, Conde de Cané de Mar. Le dio el título, por la amistad que le unía a Ramón Montaner. Pues le concedió el título de Conde de Cané de Mar. Bueno, ya veis qué vistas. Esto antes había césped aquí abajo. Toda esta parte de aquí, donde estaba el patio de armas, este patio de aquí, pues estaba... Llevo un tiempo que estaba con césped, pero como había eventos, había conciertos en verano, el césped era un... Había que cuidarlo mucho. Entonces al final se ha optado por tener esta gravilla que hay, que esto no hay que conservarlo tanto. Y es más funcional que el césped. El césped era muy bonito, el patio de armas era muy bonito, pero se ha optado últimamente por poner estas pierdecitas, pues casi no hay tanto cuidado para ellos. Mira qué cama más alta, ¿eh? Ahí estás durmiendo, tienes una pesadilla, te cae y te rompe un brazo. Yo ya lo he dicho. Ya veis, ¿no? Qué camas y los techos de madera y qué amplitud. Yo me imagino que aquí, cuando hiciera frío, había frío de la ríces, ¿no? Pues me parece que no, porque por los muros que tiene esto tan gruesos y luego, ¿veis? Hay una chimenea, aquí en la estancia hay una chimenea, así que me ponía un tronquito en la chimenea, se echaban a dormir y ahí calentitos, me parece que no, un castillo que dió, uy, qué frío, eso tan grande. He preguntado, de verdad, he preguntado, el fantasma, dice el fantasma, dice el chico, dice yo a veces hago de fantasma. Digo, no, lo digo por si necesitas a alguna persona para que haga de fantasma y me gano así un sueldo, un sobresueldo. Porque a mí a veces me han dicho, Jolín, Julián, qué fantasma que eres. Pues digo, pues como tengo el título también de fantasma, pues digo, a ver si me coloco. Pero no, digo, hombre, un castillo sin fantasma, Jolín, los castillos tienen que tener mazmorras, y tienen que tener fantasma, porque si no es un castillo incompleto, ¿no? ¿No creéis? Pues lo he dicho al chico, ¿verdad? Digo, digo, las mazmorras, ¿qué? Y dice, no, las mazmorras están donde estaba la bodega de vino. Ah, vale. Ahí me dice que estaban las mazmorras. Bueno, mirad aquí, para subir a la torre, mirad qué puerta hay aquí con doble cerrojo, grande, ¿eh? Bien, 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 mira qué techo de madera fuerte, mira qué techo aquí también, de piedra, todo de ladrillo alrededor, haciendo un, todo redondo, ¿eh? Aquí también la chivenea, ¿eh? otro lado también chivenea, así que el castillo, echándole tronco, sin problema, ¿eh? Esto era el despacho, aquí tiene su despachito, y demás, ahí, para hacer su trabajo, ahí, pues ya está, muy bien, aquí veis, todo muy bien conservado, todo muy bien, muy nuevo todo, ¿quién diría que esto tiene más, ya, ya digo, desde, desde mil, desde el siglo, desde el siglo, desde el siglo XI, no os digo nada, la volvedad de año que tiene, no, esto, claro, está todo conservado, y restaurado, y todo hecho, pero imaginaros, lo que es la estructura, y toda la historia que tiene esto, ¿no? Lo que ha vivido la guerra, ha vivido la guerra civil, ha vivido todo, toda la historia que tiene este castillo, ¿no? Pues aquí tenéis el salón, ¿veis? Aquí, con su camarera, con todo, su dormitorio, a Nesos aquí su dormitorio, sus chimeneas, sus cosas, y ya os digo, Alfonso, Alfonso XIII estuvo aquí, el Ramón Montaner, tenía una editorial, tenía una editorial en la que el libro, se hacían todo el tema de libros, de la época, la encuadernación, y todo el tema de libros, era una familia pudiente, la familia, en este caso, la familia Domene, era arquitecto, se hizo después arquitecto, pero la familia rica de burgueses de Barcelona, y los edificios modernistas que ha hecho en Barcelona, Domene, de Montaner, son muy bonitos, ya os digo, lo que es el, la ciudad, que es un todo una ciudad, que se hizo para el tema de Santa Cruz y San Pablo, el hospital, es precioso, lo grande y bien que se hizo, luego hizo también un hotel para la Exposición Universal de 1888, también hizo un hotel que lo hizo en 60 días, al lado del mar, al lado de la Barceloneta, al lado del mar, donde está ahora el Hotel Vela, ahí hizo un hotel, hizo un hotel en 60 días, trabajaron de lunes a domingo, de día y de noche, y en 60 días hizo un hotel, el Luis Domene de Montaner, hizo un hotel en 60 días, y el cimiento, los cimientos como eran muy blandos porque estaban mal cerca, puso unas vías de tren, puso unas vías de edad para fortalecer más el edificio, y ya os digo, hizo un hotel ahí, para la Exposición de Barcelona de 1888, y tiene varias obras en casa, y allí como tiene el Paladro de la Música, muy bonito también, todo en su estilo, luego más edificaciones que hay, dentro de lo que es Barcelona hay varios edificios más, de relevancia, luego también en Reus, también construyó, y otro en Canet de Mar también construyó, su casa misma la tenía en Canet de Mar, su casa tenía en su casa, su mujer era de Canet de Mar también, así que la historia de él siempre ha estado aquí, siempre que tenía la... Mirad que lavabo, este es modernista, pero ya veis que tenía su bidet, su váter, su bañera, su lavamanos, todo decorado con flores, esos arcos arriba, todo moderno, bien cuidado, bonito, lo único, la bañera que va a salir de la bañera, yo no sé cómo lo harían, porque la bañera está ahí hundida, y a ver si esta es la sala de fumadores, esta sala venían aquí los hombres, pim, pam, ahí sentados a fumarse y sus puros, y esta es la sala de fumadores, aquí, y luego ya se ha rehabilitado, y se han dado otras funciones, cada vez, según la época, ha tenido una función, no ha tenido otra, otras escaleras que suben a otras viviendas, otras que ya no se pueden visitar, porque ya os digo, aparte del área que se puede visitar, está el área privada, que es donde vive todavía la familia, tiene familia de... Muntaner, tiene aquí, pues su estancia, tiene su casa aquí, se conserva en este castillo tan bonito, aquí en la ciudad de Cana de Mar, aquí tienes unos cuadros de la película, que va a memorar la película, porque esto cogió mucha fama, este castillo ha cogido a nivel mundial, con la serie esta del Señor de los Anillos, pues esto ha cogido una fama a nivel mundial, y mucha gente, pues algo que no se conocía, lo que era este castillo, ni nada, pues ha cogido mucha fama a nivel mundial, con muchas visitas que hace, por gracias a la película, la que se hizo aquí, mucha gente viene a visitarlo, pues para conmemorar, le ha gustado la serie esta, de Señor de los Anillos, le gustó, y ahora la gente, pues viene aquí a conmemorar, pues todo, las vivencias de aquí del castillo, ya digo, veis que bien conservado todo, muy bien, todas estas partes no se pueden visitar, esta es la parte más antigua, del castillo, que se conserva, que es la parte que os digo, y ya digo, esto era una domus, que era una domus, mira, esto es una costilla de una ballena, la costilla de una ballena, se conserva aquí, ya digo, esto era una domus, que una domus era, pues como una fortaleza, donde dentro estaban las viviendas, de los mandatarios, de los romanos, y era para protegerse, de los piratas, que venían por el mar, y aquí estuvieron, luego ya se amplió como castillo, se le dio desde el castillo, y así se fue, la historia evolucionando, hasta los días de hoy, que está de esta manera, y que durará muchos años esto, aquí está la parte de bodega, que aquí dice que antes estaban las mazmorras, aquí, la parte de bodega, que aquí ya dije bodega, estoy aquí conservada todavía, con estos torneles que hay antiguos, bueno amigos, por esta historia que os explico, y por esta evidencia que os hago, darme un like, darle a la manita, a la manita, para arriba, que es lo único que os pido, ya veis que no tengo publicidad, ni tengo nada, podría tener publicidad, por las personas que me siguen, pero no quiero tener publicidad, no quiero cobrar, de Youtube, para no tener publicidad, mis vídeos así sean más directos, y no se corten por publicidad, al menos para orarlo, y darme ese like que os pido, y si queréis dejarme algún comentario, en los comentarios, valga la redundancia, en los comentarios queréis decirme algo, pues preguntarme, si yo lo sé, os responderé, aquí es un pequeño, de souvenirs, aquí para comprar, pues siempre hay a la salida, siempre te pillan, pues para que te lleves a un recuerdo, algún souvenir, que hay, pues para que tengas el recuerdo, que has estado aquí en el castillo, aquí hacemos la salida, todo empedrado, ya veis, para pasar los carros, los caballos, por aquí, todo empedrado, todo aquí, el patio de armas, aquí que había, el patio de armas, todo esto, y todo, pues ya veis, protegido de verde, veis estas cadenas que os digo, estas cadenas son las que se cerraban, se cruzaban estas con la otra, y los que pasaban por aquí, pues sabían que, que estaba, en esta morada había un rey dentro, y eran signos que, para que la gente entendiera, cuando iban a presentarse, porque no podían entrar, y bueno amigos, pues nada más, esta es la historia de hoy, del castillo, os voy a dejar ahora, con unas fotografías, las fotografías, también de aquí, del castillo, y bueno, una visita bien, para hacerla, aquí en Barcelona, que mucha gente, estamos aquí en Barcelona, que esto está, a media hora, tres cuartos de Barcelona, y muchísima gente, que no lo conoce, y nada, hay que a veces buscarlo, lo buscáis, en Youtube, o buscáis en internet, y os venís aquí, un día, a pasar una mañana, y a vivir la historia, de Barcelona, y vivir esta historia, un castillo, y ya os digo, y además, con la cosa, de que aquí estuvo, el gran arquitecto, Lluís Domènei Muntaner, una persona, que ha hecho, una edificación, maravillosa, en Barcelona, pues nada más amigos, gracias por ese like, que os he pedido, y adiós, hasta un próximo vídeo, y a ver si así, y a ver si quiere, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.